Les presento la montaña de los 7 colores, estoy a 5400 metros de altura, es un poco difícil respirar, pero vale la pena mucho este paisaje, se ven nevados al fondo, una cosa muy hermosa, en ingles es Rainbow Mountain, montaña arco iris, pero no tiene más que color verde, rojo, marrón, amarillo y naranja. Hay muchas turistas acá, a veces pienso que no estoy en Perú, pero es una maravilla esto acá, la nieve está allí nomás, son unos metros.